La verdad, me obligaron a venir. Me siento un poco extraña. Lo sé. Lamento lo de tu hermano. Y no sé qué más decir, perdón. No logro entender cómo pasó. Quisiera nunca haber venido aquí. No estaríamos enfrentando esto y tendríamos una vida muy diferente. Es terrible estar aquí. Tenemos problemas todos los días. No estés triste. Esto no será siempre malo. Van a encontrar una solución. Todo va a mejorar y tendrás una vida mucho mejor que la de ahora. No parece tan fácil. Cerca de aquí hay una cafetería. ¿Quieres ir a tomar algo y hablar? ¿Qué te parece? Vamos. Me estoy preparando para los exámenes de la universidad. Aunque no tengo mucha esperanza, pero ya veremos. ¿Por qué? ¿Qué vas a estudiar? Mis padres quieren que sea profesora, pero a mí me gusta la moda. Quiero estudiar diseño. Me parece mucho más divertido. No lo sé porque no conozco nada de eso. ¿Por qué? ¿Tú qué quieres estudiar? Quiero hacer música. Sé que aunque vaya a la universidad, yo voy a dedicarme a lo que me apasiona. Pero eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Tal vez. Pero ese es mi gran sueño, Cerca. No lo sé. Como ser diseñadora es el tuyo. Seguramente te gustaría trabajar para una gran compañía de ropa. Obvio no. Yo no quiero llegar tan lejos con eso. Además, antes de eso me voy a casar. Quiero vestirme lindo y verme bien. Por eso estudiaré moda. ¿Casarte? ¿Al menos tienes novio? Se puede decir que sí. No hemos comenzado a salir, pero nuestros padres son conocidos. Terminará de estudiar en un año. ¿Así que te casarás a los 19 años aunque no acabes la universidad? Claro. Porque así es el amor. Yo no lo haría. Eres muy joven. Oye, disculpa. ¿Viniste, Omer? Devne. ¿Viniste, Omer? ¿Viniste? Miren. Apareció el héroe. ¿Se... conocían ustedes dos? Eres un gran problema, niña. ¿Por qué me bloqueaste antes de hablarme por teléfono, eh? ¿Cómo te atreves a pedirme una explicación? Tú desapareciste, Omer. ¿Qué pasó? ¿Te asustamos? ¿Piensas que te daremos problemas? Primero cálmate. Si me dejas explicar, te lo haré. ¿Qué vas a explicar, Omer? ¿Cómo vas a justificarte? Tú viste lo triste que estaba ayer. ¿Qué no te importó cómo me sentía? No estás siendo nada justa. ¿Eso piensas es en serio? Ay, Omer. Me sentí inconsolable. Estaba destrozada y te llamé más de diez veces. No contestaste. Escribí un mensaje y nunca respondiste. Mira, no podía llamarte porque... Omer. Me hiciste confiar en ti. Por primera vez aquí. Pensé que alguien me comprendía. Pero ya veo que me equivoqué. No. Yo sí quería llamarte. Estaba preocupado. Pensaba en ti, pero... Défne, no puedo dejar de pensarte. ¿Qué pasa? Entonces ustedes se conocían, ¿cierto? ¿Cómo estás, Hera? Bien ¿Qué demonios pasa aquí? Es cierto ¿Aprendiste a cometer los mismos errores que tu madre? Mi tía te espera Toma tus cosas, nos vamos Por favor, basta Cállate, Omer, después hablaré contigo ¡Nos vamos! Mirad, espera, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pretendes, Omer? ¿Qué estás haciendo tú? Nada, amigo, solo cálmate, por favor Yo conozco tus intenciones Omer, olvídalo Oye, espera Omer, mejor deja que se vaya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no? Pecaa, pecavalete CC por Antarctica Films Argentina